Hola, ¿qué tal chicos? Estoy de regreso. Bueno, el video de hoy es para decirles todos los libros que leí en el mes de abril. Fueron bastantes, la verdad creí que este mes había leído menos porque a algunos le tomé un poquito más de flojera, me tomó un poquito más de días de terminarlo, pero creo que lo hice bastante bien este mes. Entonces, bueno, para empezar es el tercero de Maya Banks, que es Burn. Los otros dos los terminé en el mes de marzo, este es el tercero, y no me gustó. Bueno, de los tres, el primero parecía que es el... Este es el primero y este es el segundo. Bueno, el primero, tú sabes, es un estilo del libro como el de Fifty Shed of Grey, tú sabes, el chico millonario que se enamora y bueno, que tiene todo el dinero del mundo como para que tú te dejes de preocupar y aparte que está guapísimo y todo un galán y te trata que eres, bueno, no puedes respirar sin ti, tú sabes, esas cosas de fantasía que pues no existen, ¿verdad? Pero, de vez en cuando es bueno como dejarte llevar el desestrés, el soñar, el decir, ay, ¿cómo sería? ¿Cómo sería mi vida si me encontrara con un hombre millonario? Y tú sabes, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, este es el tercero y cada uno de los libros es un... son tres amigos y cada uno de los libros es la historia de uno de los tres amigos. Entonces, pues, no son muy recomendables, no se los recomiendo, pero son entretenidos, no fueron aburridos, la verdad es que no. Pero he leído mejores, mis favoritos de este tipo de literatura es, por ejemplo, el de Bear to You por Sylvia Day, que de hecho, estos están buenísimos, me gustaron, la historia está llena de cosas más allá de, tú sabes, de la relación de ellos dos, sino que el personaje principal en este libro tiene algunos problemas en los que cual te está metiendo poco a poco en la historia, pero bueno, no vamos a hablar de este libro, ¿verdad? Entonces, bueno, este fue el primero que terminé en el mes de abril. Empecé a leer este, el de Captive in the Dark por C.J. Roberts. Este libro está buenísimo, por ahí creo que ya lo había hablado en algún otro video. Está buenísimo, buenísimo. Trata de esta chica, es una chica de 18 años que va, tú sabes, a la escuela y todo eso. Entonces, hay un hombre que, bueno, lo describen bastante detractivo, bastante guapo, y que se dedica, que tuvo una infancia, pues, que lo secuestraron y lo maltrataron y todo eso. Entonces, él, al momento de que logra escapar, pues, no sabe otra cosa más que dedicarse a lo mismo. Entonces, pues, este chico secuestra a Libby y, este, entonces, pues, la encierra y, pues, la maltrata y todo eso. Pero, pero está buenísimo porque está oscuro, está, está, no quiero hablar mucho porque, porque no quiero dar spoilers, pero en general es eso de un hombre que secuestra y ella, pues, termina sintiendo atracción por él porque está, de repente, unas pocas veces que le demuestra como compasión y todo eso. Entonces, pues, pues, este, es, es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero ella dice que no es eso, que realmente lo quiere porque, pues, es él y porque es el destino, no sé. Pero, bueno, está bastante bueno. Y está también el, el segundo, es bastante ancho, este es como, creo que un poquito más de 500 páginas, más que el primero. Y este es Seduce in the Dark, también por CJ Roberts. Este, bueno, pues, es la continuación de la misma historia, está también bastante bueno. Yo no podía dejar de leerlo, tenía, o sea, seguía página tras página por aquí. Bueno, algunas, siempre cuando les pongo unas pequeñas como anotaciones, son de algunas cosas que me, que me gusta como para cuando lo vuelva a leer, a seguir como decir, ay, esta parte me gustó. Entonces, igual este. Este es el tercero, este es el epílogo. Digo, sinceramente, digo, no está mal, pero esperaba más. Este sí me decepcionó un poquito. Digo, no está mal, a lo mejor yo ya esperaba algo, a lo mejor mi mente estaba ya puesta en algo y como no se cumplió, entonces creo que me decepcionó un poquito al yo querer algo. Pero realmente, ¿qué puedo decir? No me gustó la forma en que, en que se empezó a transformar él. Entonces, no quiero, porque obviamente si no han leído los otros, no puedo hablar de este, porque obviamente voy a dar spoilers, pero, léanlo. Vale la pena, si leyeron los otros dos libros y le pusieron todo el tiempo y toda la dedicación a esos dos libros, es bueno que igual también lo lean y hagan su propio análisis sobre este. Pero yo a los otros dos les di cinco estrellas y a este sí le di cuatro solo porque ya me había enamorado de los personajes y como que no me sentía bien dándole menos calificación, pero está bueno. También leí estos dos, el de Lola en The Boy Next Door y el de Ana en The French Kid, pero en este no tengo el dust jacket porque los compré usados y yo quiero el dust jacket de este. Si alguien por ahí la tiene y me la quiere regalar. Bueno, estos dos libros están hermosos, están bien tiernos, son la cosa más linda que puedes leer. Cuando te los recomiendo, si alguna vez leíste algún libro que te partió el corazón y que te hizo llorar y que el final fue triste o todos esos, entonces estos te reaniman y le dan muchos besitos a tu corazón y a tu alma. Están bien bonitos, entonces también se los recomiendo mucho. Creo que hay un tercero, no estoy segura cómo se llama, pero creo que lo he visto algo de Isla... Ay, no me acuerdo, por ahí se los voy a anotar. Lo que no me gustó es las nuevas portadas que tienen ahora, están muy 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 feas, por eso es que este es... me quería la portada, pero la viejita donde está Ana y la Torre Eiffel y el brazo del otro chico, entonces es... pues eso no sé por qué le cambiaron. Y este, bueno, me gusta porque tiene las casas victorianas de San Francisco, cual ya por ahí les dije, yo vivo a 30 minutos de donde ven esta casa, esta de aquí. Y por cierto, no hay ninguna casa rosa, ¿eh? No hay ninguna casa rosa en donde están estas. Las maquillaron. Pero es un buen lugar para ir a leer. Algún día sería muy... Sí, quiero hacer un video de todos los lugares a los que me gusta ir a leer. Aquí en San Francisco hay bastantes, pero quiero llegar a los lugares, mis lugares favoritos donde voy y me siento y me pongo a checar y a relajarme. Entonces, un día les voy a dar ese tour. A ver qué les parece. Si les da la idea, ahí pónganme un comentario, ¿ok? Bueno. Leí este también, el de Wet Hot Keys por Jennifer L. Amantrao. Este me gustó, no había leído ningún libro de Jennifer L. Amantrao. Y este libro hizo que me interesara en la escritora. Tengo pensado, si no este mes de mayo, en el próximo mes, leer la serie de... Ay, olvidé el nombre. Ay, bueno, ¿por qué no me preparo antes? ¡Ahhh! Pero bueno, cualquier serie de Jennifer L. Amantrao, quiero leer ahorita próximamente algún libro. Entonces, pues, este está muy bonito también. Muy guapo, eh. Y no puedo esperar... Ah, entonces va a haber un segundo libro. No puedo esperar a que salga ya el segundo. Por favor, Jennifer. Sé que has escrito bastantes libros en este año. ¡Wow! Jennifer L. Amantrao, yo no sé, no supe cuántos, pero en un año sacó varios libros nuevos. Lo cual me parece genial porque no escribe por escribir, no más porque... Ay, ahí está porque me lo pidió mi... My publisher. No, los libros realmente son buenos. Entonces, he escuchado buenas cosas de ellos y por eso... Bueno, este es uno de ellos y es bastante bueno y quiero esperar al segundo. Actualmente estoy leyendo este, Josie and Jack. El día... Bueno, todavía estamos en medio abril, entonces hoy lo voy a terminar y me quedo muy poquito. Pero este libro es... Malo. Es muy malo. Yo me empecé a... Este habla igual también de dos hermanos que empiezan a tener algunas... Como... No a tener una relación, pero yo esperaba como una historia, algo así como el de... El de Forbidden, de Tabata Susuma, o por lo menos como el de Flores en el Ático. No, o sea, no, no. De hecho he leído varios libros acerca así como de... Una relación entre hermanos, hermano y hermana. Por ahí he leído otros dos libros. Tampoco... Es que no son tan buenos. La verdad que cuando yo ya leí Forbidden, ningún libro se le ha comparado. Y pues a lo mejor lo que estoy buscando como algo parecido, pero ninguno me ha convencido. Entonces, está este también, pero chicos, no pierdan su tiempo. Yo lo voy a leer porque no puedo dejar un libro sin terminarlo, pero siendo sincera, me he pasado páginas o nomás le doy como más o menos una. Digo, aquí hay algo y le cambio la página. ¿Quién me llama? Bye. Pues ya, de regreso. Entonces, ya no supe en qué me quedé porque por ahí tuve una pequeña interrupción. Era mi mamá que me estaba llamando para saludarme. Hi, Mom. Entonces, como les decía, este libro empezó bien. Se empezó como que iba a llevar algo bueno. Cómo empezó... Cuando empecé a conocer los personajes y me hicieron interesantes, tenían profundidad. Pero conforme la historia iba avanzando, no me estaba llevando a ningún lado. No me está llevando a ningún lado. No sé todavía si al final vaya a haber algún twist o algo así. Pero es solamente que hice esto, y luego hicimos esto, y luego hicimos esto, y luego el siguiente hicimos esto. Y ajá, ey. Entonces... ¿Qué puedo decir, verdad? Bueno, ok. Ya, no voy a decir más. Y eso es todo, chicos. Este es el video de este mes, el final. Espero que les haya gustado. Y escríbanme comentarios si alguno de estos libros les gustó, si alguno no les gustó. ¿Qué opinan? Si quieren saber más extra de alguno de estos libros, ahí también háganme alguna anotación. Y espero verlos pronto por acá, chicos. Los quiero. Bye.